Ah, bueno. Ay, pero tú sí, ¿estás pendiente de la comida? El agua es un mineral de un misterio muy profundo, porque cuando yo hizo el mundo, ocupó el primer lugar. El agua no tiene igual, ¿verdad?, que es una belleza y también una pureza cuando te ataca una sed. Ella te da de beber, ¿dónde es la naturaleza? Ella te da de beber, ¿dónde es la naturaleza? Al entrar la primavera, todas las fuentes se crecen, los árboles reverdecen porque el agua la espera. Y florecen las praderas para adornar su belleza y la flor de cebolleta que nos brinda su perfume. Agua no caen de las nubes, ¿dónde es la naturaleza? Agua no caen de las nubes, y yo para hacer un verso me baño en ella y me inspiro. Y ustedes hagan lo mismo porque yo les da grandeza y también les da belleza, no la pueden defraudar. Sirven para bautizar, ¿dónde es la naturaleza? 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 Gracias.